Casi 1.600 millones de trabajadores sin contrato o con contratos precarios están en peligro de quedarse sin ingresos por culpa de la pandemia de coronavirus. Estimamos que los ingresos de los trabajadores irregulares caerán una media del 60% en todo el mundo. Son gente que ya gana poco, así que los más vulnerables necesitan de la solidaridad internacional desesperadamente. Es una cuestión de supervivencia. Cientos de millones de empresas luchan por escapar de la quiebra por las restricciones. La Organización Internacional del Trabajo cree que los gobiernos deberán asistir a las empresas en los sectores más vulnerables para evitar la pérdida masiva de empleos. Son el sector de venta minorista, la industria, los negocios de servicios. Creemos que unos 436 millones de empresas están en riesgo de bancarrota en todo el mundo. A medida que los gobiernos amplían las ayudas contra la crisis, la OIT les insta a acelerar los procedimientos para obtener prestaciones de desempleo, extender el apoyo a los trabajadores independientes y acelerar el acceso a préstamos para pequeñas empresas. Eso ayudará a preservar los empleos ahora y a impulsar la demanda laboral una vez comience la recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!